¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy chicos os traigo nueva información de Black Ops 3 Ya sabéis que hace muy poquito salieron los nuevos mapas del DLC de Eclipse Y la verdad que han sido una pasada, me han encantado muchísimo estos mapas Y ya sabéis que Treyarch en cada mapa pues siempre esconde pues alguna cosita, algún easter egg, alguna cosa que siempre nos da pistas para nuevas cosas que van a ir metiendo en el juego Como pudo ser lo del décimo especialista, que de momento no ha salido pero ya está prácticamente confirmado Así que solamente queda que salga, que seguramente que muy pero que muy pronto lo tendremos Así que yo lo espero con muchísimas ganas para poder probarlo y ver que tal está Como digo en uno de estos mapas ha encontrado otro easter egg, en este caso son easter eggs de almas que pueden venir muy pero que muy pronto a Black Ops 3 De hecho se está rumoreando que la semana que viene tendremos una actualización en la cual pues meterán nuevos packs de almas Que seguramente que sea o la semana que viene como digo o dentro de la otra Pero lo más seguro es que muy pero que muy pronto vengan nuevas almas a Black Ops 3 Ya lo hicieron con el primer DLC que salió el DLC y creo que a las dos semanas o la semana y media salieron nuevas almas Y en este caso seguramente que hacen lo mismo Este easter egg lo podemos encontrar en el mapa de Rift y encontramos un panel con diferentes almas Esta información salió hace unos días pero quería que estuviese en el canal para explicar algo que de momento ha salido Pero no se ha hablado mucho acerca de este tema y me parece un tema bastante interesante que quería comentarlo en este vídeo Así que chicos si os gusta agradecería muchísimo si votáis el vídeo ya que no cuesta nada y ayuda muchísimo Así que nada vamos a pasar al juego y os explico mejor todo esto Vale chicos ya estamos por aquí como estáis viendo si nos venimos a una de las salas del mapa de Rift Este mapa sería el mapa pues de la lava como ya sabéis es un mapa que mola muchísimo A mi sinceramente me ha encantado bastante y como veis tenemos un panel Lo que os quería comentar acerca de este panel es que hay cosas muy interesantes Ya que no solamente se podría tratar de que metiesen nuevas almas sino que lo podrían hacer de otra manera ¿Cómo puede ser esto Zoco? Pues bueno esa manera sería cambiando solamente la skin Es decir no cambiaría el juego no sería un P2Win y simplemente pues cambiaría la forma del arma Es decir imaginaros que en vez de tener no sé la ICR pues tenemos la MP7 con ese arma Simplemente le cambiamos el skin y ya podríamos jugar con ese arma Eso es lo que se está rumoreando durante estas últimas semanas Y de repente aparece este easter egg y aparece este nuevo mapa con estas almas Así que sería algo bastante interesante y que yo creo que podría molar muchísimo Ya que no sería un arma nueva sino que sería simplemente que cambiase el skin Eso tratándose de que solamente metiesen lo del skin Pero yo creo que también puede ser que metan alguna de las almas en forma de un arma nueva Como ya han hecho anteriormente con diferentes almas Y creo que podría pasar en este caso Si nos vamos a lo que sería la primera imagen que tenemos aquí Tenemos la M8, tenemos la MP7 y por último tenemos la Man of War Estas serían las tres almas que aparecen en lo que sería esta imagen Y la imagen sobre todo la que más llama la atención sería la MP7 Que se ha rumoreado muchísimo, muchísimo sobre este arma Que iban a meterla De hecho se encontraron archivos dentro del juego Se encontraron imágenes y de todo Así que creo que sería un arma bastante interesante y que seguramente la meten Como estáis viendo aparece en las cuatro imágenes de esta sala Si nos vamos a la siguiente yo diría que sería una de las imágenes que menos significado tiene Y menos importancia Aunque no dejaría de tenerlo porque sería estando la MP7 Pero como veis tenemos la HBK, la MP7 y tendríamos la Seiba Si nos vamos a la siguiente la tercera que tenemos por aquí sería la de la ICR La MP7 y por último tenemos la M27 Se ha filtrado muchísimo sobre este arma De hecho es un arma que casi seguro y al 100% va a acabar saliendo en Black Ops 3 Ya que ha salido muchísima información acerca del arma Se han visto texturas, se han visto que estaba dentro del juego Y podría aparecer dentro de muy poco también Vamos chicos con la última imagen Que la verdad que es la que más significado tiene Y la que más importancia tiene de todas Ya que como estáis viendo tenemos por aquí la Regmentum Que sería una de las escopetas que teníamos en Black Ops 2 A mi sinceramente esta escopeta me encantaba Me parecía una escopeta muy buena Y la utilizaba bastante porque era muy entretenido y muy divertido jugar con este arma Y la tenemos por aquí Este arma se filtró al principio del juego Que decían que podría llegar a estar una vez que saliese el juego No está todavía pero podría llegar a Black Ops 3 muy pero que muy pronto también Luego por aquí tendríamos como en las anteriores imágenes la MP7 Y por último tenemos el arma que se está también rumoreando bastante Que sería la Hammer Que podría llegar también a Black Ops 3 Son bastantes almas sobre todo la que más vemos es la MP7 Y la verdad que se repite muchísimo esta imagen Así que veremos a ver si esta acaba saliendo Que yo creo que podría llegar muy pronto a Black Ops 3 Al igual que podría salir la M27 Porque la verdad que es un arma que es que se ha rumoreado Pero muchísimo, muchísimo Así que veremos a ver chicos Si todo esto acaba saliendo Yo creo que muy pronto tendríamos novedades en Black Ops 3 Sobre todo de nuevas almas Y quién sabe si alguna de estas acabará saliendo en forma textura O como nueva arma chicos Así que espero que os haya gustado el vídeo La verdad que era una información que quería comentar en el canal Para que me dejaseis un poquito por los comentarios Que os parece a vosotros todo esto La verdad que podría estar muy pero que muy chulo Si acaban saliendo estas almas A mi la verdad que la idea me encantaría Sobre todo también si apareciesen como skin Porque así no sería tampoco tanto como un pay to win Así que molaría bastante Así que nada chicos, poquito más Espero que os haya gustado el vídeo Agradecería muchísimo si lo votáis Suscribiros para no perderos ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós